ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas investigador de Ethereum presenta máquina de tiempo para contratos inteligentes aún más inteligentes ¿vale? este es el investigador de Ethereum y cofundador de Smart Transaction ¿vale? acá hay una máquina de tiempo que permite a los usuarios de Ethereum revertir las transacciones inteligentes en la cadena de bloque lo que hace que ciertas transacciones sean menos inmutables esto es complicado ¿vale? vamos a ver qué pasa aquí las transacciones también permiten a los usuarios establecer condiciones específicas para el tiempo y la ejecución de las transacciones esto lo dijo el cofundador de STXN en la conferencia Depcom de Banco STXN es una máquina de tiempo que nos permite garantizar el futuro cuando se trata de contratos inteligentes estas funciones serán compatibles con cadenas de bloqueos compatibles con la máquina virtual Ethereum y podría resultar útil para los miles de usuarios de criptomonedas que realizan transacciones con dedos gores en la cadena básicamente transacciones que se confunden ¿vale? los contratos ya no están limitados por lo que se sabía en el momento ya no están limitados por lo que se sabía en el momento que fueron escritos creemos que esta es una solución importante a la tensión entre flexibilidad e inmutabilidad de cadenas de bloques o sea, podemos hacer cambios este comparó la inmutabilidad de la cadena de bloques en la época que los usuarios de internet comenzaron a enviar correos electrónicos una vez se enviaba el mensaje no era posible cancelar su envío luego se creó el botón de deshacer que brinda una ventana corta para cancelar el envío y esto desbloquea muchas más utilidades a ver, para introducir a tu tiempo esto pretende resolver las transacciones inteligentes pueden resolver este problema en la web 3 por ejemplo, aquí lo bajito es dasgupta y boris ¿vale? esto nos permite viajar en el tiempo hacia adelante y hacia atrás en el flujo de secuencia de transacciones lo que abre muchas más utilidades al igual que lo abrió el botón de cancelar envío ¿vale? STN está incorporando esta función de máquina del tiempo en CleanUp una aplicación para informar sobre la oportunidad de limpiar algo para que otros lo complementen a cambio de recompensas si se hace un uso malintencionado de la aplicación podemos volver atrás y recuperar las recompensas de la cadena de bloques que alguien obtuvo como resultado de ese uso malintencionado ¿vale? busca integrar esta función en otras aplicaciones de búsqueda los exchanges centralizados como Uniswap tienen esta función de emparejamiento pero solo admite intercambios se trata de construir infraestructura que permita a los usuarios aplicar estas aplicaciones bueno, pues aquí estamos aquí están haciendo este tipo de cosas y esta es la forma de revertir transacciones en el tiempo ¿vale? estas las crearon estas transacciones fueron creadas por DLAB para admitir investigador de Ethereum máquinas de tiempo pues esto está bien cofundadores de Smart Transaction STXN los desarrolladores comentan que esta función para revertir transacciones es de utilidad para usuarios propensos a cometer errores que son la mayoría y si se hace un uso mal intencionado pues te quitan la pasta ¿vale? o sea, está bien o sea, está pensado para que lo uses pero y si y si empiezas a usarlo mal te quitan el dinero que es lo lógico ¿vale? bueno, pues esto es la historia bloques confirmados son intocables su sistema de viajes en el tiempo no modifica el pasado ni las transacciones confirmadas en la cadera debe prohibirse a toda costa cambiar el pasado pero vamos son transacciones que la dejan en un limbo ¿vale? dado que el pasado representa transacciones confirmadas podríamos tener que reordenar bloques confirmados lo que no es conceptualmente posible y siguen siendo técnicamente inaccesibles ¿vale? por lo que entendemos y por cómo diseñamos o sea, lo deja en una especie de bloque intermedio y cuando ya se y para dejarle margen para cancelar el elemento dice con viajes en el tiempo los desarrollos se refieren únicamente a la forma en que el tiempo podía representarse en el modo de antes y después cronometrado y no como en el modo temporalidad pasado, presente y futuro técnicamente hablando significa que el elemento temporal de las transacciones inteligentes debe modelarse como una estructura de datos eventos de tal manera que estén ordenadas en un antes y después ¿vale? pues esto está bien esto está pesado ninguna transacción puede viajar más allá del bloque actual y las traveling transactions no rompen con la mutabilidad de la cadena una transacción si puede avanzar a un bloque que no se ha confirmado ya sea la actual ya sea la actual en medio de su producción o uno que vendrá después redes compatibles con la máquina virtual Ethereum esto es importante básicamente es crear un limbo de transacciones donde tienes un cierto margen para ver si la has cagado y si no pues envíen que no está nada mal curioso ¿vale? un time machine Ethereum time machine un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de BTCC vamos a ver Bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos ¿vale? haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento en comisiones de trading descuentos con BTCC BIP recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 ¿vale? 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usar email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver Bitcoin ¿dónde estamos? estamos pues muy arriba